El rey Federico y la reina María se han mostrado muy unidos al saliro y al balcón del palacio de Amalienborg con motivo del cumpleaños del monarca. El padre de cuatro hijos celebra hoy su primer cumpleaños desde que subió al trono y saludó a la multitud de admiradores reales congregados frente a la residencia. Mary eligió para la ocasión un vestido rosa brillante de manga larga, que combinaba a la perfección con el vestido color fucsia de su suegra. El vestido de Mary tenía un dobladillo con volantes y voluminosas mangas fruncidas. La reina peinó su cabello castaño con ondas sueltas y lució un elegante brazalete dorado. Federico y Mary estuvieron acompañados en el balcón por sus cuatro hijos, el príncipe heredero Cristian, de 18 años, la princesa Isabel, de 17, y los gemelos de 13 años Príncipe Vicente y Princesa Josefina. Isabella apareció ante el público con un vestido azul de estampado floral y mangas globo. Su hermana menor, Josefina, lució elegante con un vestido floral azul claro y blanco hasta la rodilla con mangas transparentes. La familia de seis miembros estuvo acompañada en el balcón por la reina Margarita, de 84 años, que abdicó en enero tras 52 años de reinado. La madre de dos hijos lució glamurosa con un vestido rosa de manga corta. Con el pelo recogido en su característico moño, Margrate lució un deslumbrante broche de flores. La Casa Real danesa ha publicado hoy un nuevo retrato del rey Federico con motivo de su 56 cumpleaños. Frédéric decidió llevar un uniforme militar para el nuevo retrato, que fue publicado en Instagram esta mañana. La chaqueta negra de doble botonadura del rey está adornada con una insignia de las fuerzas aéreas. El príncipe heredero comenzó su servicio como miembro de la Fuerza de Elite de Operaciones Especiales de Dinamarca, el Real Cuerpo de Hombre Rana, en 1995. También recibió formación en el ejército y las fuerzas aéreas en su juventud. Frédéric posó sobre un fondo gris oscuro con una sencilla corbata negra y una camisa blanca. Más tarde, el rey aparecerá con la reina María y sus hijos en el balcón del palacio de Amalienborg. En el pie de foto, el rey informó a sus seguidores de cómo Frédéric y su familia celebrarían hoy su cumpleaños. El pie de foto decía, Su majestad el rey cumple hoy 56 años. El cumpleaños se celebra a las 12 del mediodía en Amalienborg, donde el rey y los miembros de la familia real saldrán al balcón del palacio de Federico VIII. Los espectadores están invitados a participar en el festivo homenaje al rey en la plaza del castillo. Además, los aficionados pueden enviar sus deseos al rey a través de la página web de la familia real danesa. Además, todo el mundo tiene la oportunidad de desear un feliz cumpleaños a su majestad en las cuentas de redes sociales de la Casa Real, así como en la página web, donde se ha creado para la ocasión una lista digital de deseos de cumpleaños. El rey ascendió al trono danés con su esposa, la reina Mary, en enero, después de que su madre, la reina Margarita, abdicara tras 52 años de reinado. La ex monarca firmó los históricos documentos de abdicación en presencia de su hijo y su nieto, el príncipe Cristian, de 18 años, en el palacio de Christiansborg de Copenhague. Las últimas palabras de la reina antes de abandonar el consejo de estado fueron «Dios salve al rey». A continuación, el nuevo rey se dirigió a la multitud congregada frente al palacio real desde el balcón. A principios de este mes, el rey Federico y la reina Mary celebraron su 20 aniversario de boda durante una visita de estado a Noruega. María y Federico llevaban polainas a juego de color azul marino suave y amarillo canario, la reina una camiseta de manga larga a rayas blancas y negras y su marido una camisa blanca lisa. El romance de Mary y Federico, nacidos en Australia, ha sido calificado a menudo de «cuento de hadas de la vida real», después de que se conocieran en un pub de Sydney. En el cumpleaños del rey Federico, celebrado hoy, la familia real danesa mostró unidad y esplendor actuando para el público en el balcón del palacio de Amalienborg. El acto simbolizó el comienzo de una nueva era en la historia de la monarquía danesa tras el acceso al trono del rey Federico y su esposa, la reina María, en enero de este año. La presencia de toda la familia en el balcón, incluida la reina Margarita, de 84 años, que abdicó tras 52 años de reinado, subraya los profundos lazos familiares y la transmisión de las tradiciones reales a la nueva generación. La atención a los detalles, ya sea la elección de la vestimenta o el simbolismo del uniforme militar del rey Federico, refleja la importancia de ese día tanto para la familia real como para toda la nación danesa. La publicación de un nuevo retrato del rey y la oportunidad de que los admiradores de la familia real envíen felicitaciones a través de la web oficial y las redes sociales refuerza el vínculo entre la monarquía y los ciudadanos, demostrando enfoques modernos de compromiso y manteniendo el interés público por la familia real. El resultado de este acontecimiento no es sólo la celebración del cumpleaños del rey Federico, sino también una afirmación de la estabilidad, la tradición y la renovación de la monarquía danesa. El acontecimiento es también un recordatorio de la importancia de los valores familiares, el respeto por el pasado y las esperanzas de futuro que encarna la familia real. La historia de amor de cuento de hadas de Mary y Frederick, que comenzó en un pub de Sidney y desembocó en 20 años de matrimonio, sirve para recordar que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad, y que el amor y la devoción son los cimientos sobre los que se construye no sólo la familia, sino toda la monarquía. Gracias. 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 Gracias.